¡Venga! Se te trama la primavera por el patio del cancho mío Se te trama la primavera por el patio del cancho mío Y aunque todo se desflorido, estoy dolido con la pena Y aunque todo se desflorido, estoy dolido con la pena Pero di que sabes docente y que sabes que a ti te espera El mandor y la entretadera que ayer pusieras alegremente El mandor y la entretadera que ayer pusieras alegremente De que vale la primavera, de que el perfume detenco tú Es tan feliz, lo que diga es que la vida de mi corazón Vuelve pronto, todo que sea, es sobre primera canción Somos vos ¡Cállate para vos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!